Hoy estamos de placer por tener con nosotros al señor Presidente Municipal de Tollar, al compañero y amigo de un brazo Tavares Isneros, bienvenido. Gracias doctor, gracias. Y bueno, nuestro Secretario de Salud que nos hizo favor amablemente de estar con nosotros en este importante evento, el doctor Lázaro Mazón Alonso, Secretario de Salud y amigo de todos nosotros. Que hemos estado muy inquietos por beneficiar a las mujeres de la Costa Grande, pero particularmente de Atoyar y los vecinos de San Jerónimo, de Tecpan y de Cuyucar de Benítez. Realmente lo que es el cáncer es de los padecimientos más difíciles y más costosos en el tratamiento y desafortunadamente pues toca a mujeres de muy escasos recursos que sostener esta operatividad es muy difícil. El programa en sí se encabeza, se encamina más bien a dos vertientes en los dos grandes flagelos del cáncer de la mujer, que es el cáncer mamario y el cáncer cérvico-uterino. Las dos estrategias que planteamos en este módulo que queremos dar a conocer a ustedes es un módulo de atención integral para la mujer en la atención del cáncer cérvico-uterino y mamario con las dos vertientes que explicaba, concretamente serían la mastografía y la colposcopía. Es decir, el cáncer cérvico-uterino lo vamos a detectar a través del papá Nicolau, que es un sistema de diagnóstico a través de un examen sencillo en la mujer y de ahí nos van a dar resultados positivos los que están ya con alguna lesión in situ o que está iniciando una lesión para ya pasarlas al siguiente procedimiento que es la colposcopía. Pues bien, todo esto ya hemos tenido un gran avance con el doctor y le platicamos al presidente Eduardo Tavares junto con sus regidores y junto con los compañeros de salud, le platicamos el proyecto y él lo abrazó, lo convivió de buen gusto, de tal forma que aquí lo tenemos visitando el hospital para conocer el terreno de donde tenemos pensado el proyecto y seguramente que él nos va a apoyar en la parte de infraestructura, que es lo que hemos venido platicando. Esto la verdad lo agradecería el pueblo de Puebla, lo agradecerían todas las mujeres de aquí, de esta parte de la Costa Grande y si en algo hay compromiso de ustedes para los conciudadanos es el velar por la salud, velar por la educación, velar por la seguridad, pero hoy estamos en uno de los compromisos considero de los más altos del presidente y del doctor Lázaro Mazzon, él es su compromiso permanente con todos los guerrerenses y esta vez con nosotros en la Coyac. Ahora estamos aquí en el hospital y agradezco mucho al presidente municipal del Instituto de Tavares, al presidente municipal de aquí de Atoyac y también a nuestro presidente municipal de aquí del vecino, casi hermanos, ¿verdad? Sí, hermanos. Muy cerquita, hermanita. Nuestro presidente Torre Blanca de aquí de San Jerónimo, gracias también por estar aquí presentes. Yo les voy a decir a los dos algo que les dije a todos los alcaldes en la reunión que nos pusieron. Los buenos presidentes, los buenos presidentes invierten en educación y salud. Y eso a la gente no se le olvida nunca. Se le olvida la pavimentación de la calle, el alumbrado, pero nunca se le olvida cuando trabajamos en educación y cuando trabajamos en salud. Yo les felicito por el trabajo que están haciendo en este lugar aquí en Atoyac. El presidente municipal también nos va a ayudar, les dice que ya vengamos pronto para poder arrancar esto y nuestro presidente de San Jerónimo, pues también aquí llegan los pacientes de San Jerónimo. Yo creo que nos puede ayudar con algo, ¿verdad? Aquí se trata de unir esfuerzos. Y hay algo muy importante que usted dijo y que se me ha quedado grabado. La medicina debe estar preventiva. Y es por eso que hoy firmará el doctor esos convenios con el hospital general. Porque nosotros como municipio también nos vamos a comprometer, y yo le decía al doctor que ojalá y los de planeación pudieran trabajar a marchas forzadas para que a partir de la primera semana de julio de este año iniciemos con la construcción de ese módulo de atención. Nosotros al 100% vamos a absorber la construcción de ese módulo. Habíamos etiquetado, etiquetado en Cabildo, precisamente 4 millones para salud. Pero si rebasa este asunto del módulo, no va a haber ningún problema. Ya veremos dónde es. ¡Uy, bravo, presidente! No podemos, a veces, los presupuestos que vamos nosotros etiquetando en el ramo 33, los vamos empleando en cosas que difícilmente reflejan ese beneficio. Y si hoy podemos etiquetar ese recurso al 100% en este módulo, créanme que esto para ustedes, mujeres, va a ser algo histórico. Ante el gobernador, él ya nos ofreció inclusive, nuestro gobernador, ampliar nuestro hospital general. Pues vamos a hacer todas las gestiones necesarias con usted, doctor, ante el gobernador, para que podamos ampliar nuestro hospital. Porque ya la demanda es muy grande, como usted lo ha visto. Entonces, yo espero que ya en la primera semana de julio, ya con el doctor Ponce, con el doctor Mazón, y su gente de planeación, ya estemos trabajando, y nuestra gente de obra pública, ya estén trabajando en los inicios ya de la construcción de ese módulo. Yo, doctor, como le digo, le agradezco, su invitación, le agradezco esa gran disposición para conmato ya. Créanme que nuestros ciudadanos estarán eternamente agradecidos. Esto que vamos a hacer, me decían, hay que ver si podemos que San Jerónimo y Tecpan puedan hacer la obra de una manera simpática. Le digo, va a ser difícil porque, en primer lugar, San Jerónimo es muy pequeño, su presupuesto muy pequeño, pero con gusto, San Jerónimo también será atendido en nuestro hospital general, como siempre la organización. Y Tecpan, y también las mujeres de Tecpan serán bienvenidas a la semana de julio. Pues no me queda más que agradecerle, doctor, que su visita, vamos a iniciar desde el recorrido por el hospital, y decirle que Atoyal ya está comprometido con la salud. Y que, como usted dice, Atoyal hoy etiquetó el mayor presupuesto en salud y en educación. Y aquí está también nuestro alrededor de esta educación. Entonces, aquí, como le comento, año con año, durante estos dos años todavía que nos quedan de ejercicio presupuestal, estaremos etiquetando más recursos en estos dos sitios. Gracias.